Yeah, lo vamos con Most, el más elevado, representando San Miguel, Toronto, Canadá, yeah Muchos que dicen que la vida es una puta Hace con vos lo que ella quiere si le gustas Te maltrata, te abusa, se te cruza Deprimido contemplando ruleta rusa Estoy cansado, nada sale a mi manera Dueño de nada, una nación sin bandera Déjame solo, no me persigas Pareciera que me odiaras porque me castigas No prolonguemos que esta relación siga No soporto el dolor de mis heridas Dejemos esto, estoy cansado de esta vida Tengo ira, tanta falla, mami, a mi no se me olvidan Si termináramos igual el mundo gira Veneno en mis venas, le da la mordida Días de lluvia, días soleados Un yo-yo de arriba abajo, ya estoy mareado Déjame irme, déjame en paz Esperando tú sola en el muelle de San Blas Espera sola, no regresaré Ya no, no más, yo perdí la fe Perdido sin propósito al amanecer ¿Cómo puede ser? Sin claridad como un ciego No puedo ver, no puedo ver No tengo nada que ofrecer Me siento tan vacío, encarcelado, mi ser Yo, no tengo nada que ofrecer Me siento tan vacío,焦 Me siento tan vacío, me siento tan vacío Me siento tan vacío, marrantes No te confío, no insistas, eres un lío Me has traicionado y me quitas el brío Me robas lo que es mío y me dejas con frío Lo nuestro no es sencillo, eres salvaje como un río Yo en la canoa remando sin la pala La catarata enfrente como vuelo sin alas Esto no puede empeorar, pero escala Me di cuenta que Dios a mí me la regala La vida no puedo odiarte, tengo que amarte Pintarte a mi manera como una obra de arte Tengo que darte mi pasión, mi respiración Ese eres tú, te dedico la canción Te pido inspiración en toda decisión Trabajando como equipo, una fuerte unión En vez de depreciarte, tengo que apreciarte Discúlpame por culparte y acusarte Siempre fiel a mi lado, me has respaldado Equivocado de mi vida, me he quejado No he intentado, dos lados, tiro los dados Arriesgado, dejando atrás el pasado El presente es sagrado, he llorado, he sangrado Tratando de entender, confundido y enredado Doy gracias a mis penas por haberme transformado Y ahora estoy feliz, he resucitado Y ahora estoy feliz, he resucitado Just a few, just a few, just a few Still got a lot to learn